Vamos a hacer mucho contenido de Venezuela, como ya dije, porque hay muchas noticias, incluyendo que en el día de hoy publican varios portales, varias páginas, que República Dominicana le debe una chilata a Venezuela, a Valencia. Una chilata, le debemos 214 millones de dólares a Venezuela. Es una chilata, dice Ito Bisono, que lo que debemos es una chilata a Venezuela. Aquí está, ¿por qué le debemos 14 millones a Venezuela? La semana pasada, el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Bisono, minimizó la importancia de la relación económica entre República Dominicana y Venezuela, destacando el bajo balance comercial. Sin embargo, no mencionó que la deuda con el gobierno de Nicolás Maduro asciende a 214.3 millones de dólares americanos, según la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Aunque Bisono afirmó que la ruptura diplomática debido al fraude electoral del 28 de julio no afectaría el comercio internacional, la situación de esta deuda es incierta, especialmente ahora que la República Dominicana está en el punto de mira del gobierno venezolano debido a las posturas del presidente Luis Abinader sobre los comicios en Venezuela. Pero ¿cómo que le resta importancia? Claro que tiene importancia esto, de deuda, y no importa que República Dominicana haya roto, ¿verdad?, relaciones comerciales, si se puede decir, pero no quita de que son 214 millones, aunque sea enchilata, aunque sea chele, es un dinero que se debe y hay que pagarlo. Ustedes saben la cantidad de cosas que se hacen en República Dominicana con 214 millones de dólares, muchos, créanme que se hace mucho. Pero siguiendo con Maduro, señores, uno que apoyó a Maduro muchísimo fue nada más y nada menos que el actor Fernando Carrillo. Recuerden que yo coloqué aquí un contenido de Fernando Carrillo expresándose, diciendo su posición con respecto al tema de Venezuela. Resulta que él, en ese contenido que yo puse, Fernando Carrillo, dijo que pese a su opinión, el pueblo de Venezuela lo quiere, el pueblo de Venezuela lo ama, que aunque hayan intentado poner sus seguidores, su fanático en contra, eso dijo él, el pueblo lo sigue queriendo. Pero en este video que voy a colocar a continuación, yo estoy viendo como que es lo contrario. El pueblo de Venezuela, como yo hice el llamado, repudio a partir de ahí, a Fernando Carrillo. ¡Sinvergüenza! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera! 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 Wow, y se comporta como un verdadero sinvergüenza, ahí ve, como un verdadero, él no le estaba dando menta a nada y se quedó ahí, él no debió ni siquiera quedarse, él ni siquiera debió quedarse ahí Fernando Carrillo y estoy con el que le está boceando sinvergüenza, zapatras, es verdad es cierto, tiene cara de sinvergüenza Fernando Carrillo es como una figura con esa trayectoria con tantas telenovelas con tantas series con tanta obra de teatro usted viene a pronunciarse de esa manera usted está burlando de un pueblo que está dolido de un pueblo que está hambriento de un pueblo que quiere libertad y eso entonces fue lo que se buscó nada más y nada menos que Fernando Carrillo siguiendo con más y seguimos con el tema de Venezuela aparente y alegadamente Maduro sigue teniendo problemas con las redes sociales Orgi, Orgitours sigue teniendo problemas con las redes sociales y en esta vuelta Nicolás Maduro ahora se ha enfilado los cañones hacia la red social X la ex Twitter y no es para menos él tiene su problema con Elon Musk que lo ha ido acusando de muchas cosas de ataques cibernéticos de que ha usado la tecnología en contra, a favor de la derecha etcétera, etcétera, etcétera y esto es lo que dice Nicolás Maduro con respecto a la cuenta de de red social X la red social que se llamaba Twitter X Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas todas las normas de la propia red social Twitter hoy conocida como X todas y ha violado incitando al odio al fascismo a la guerra civil a la muerte al enfrentamiento de los venezolanos ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley y vamos a hacer respetar la ley por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel la Comisión Nacional de Telecomunicaciones quien ha decidido sacar la red social X antes conocida como Twitter durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo fuera X por 10 días de Venezuela una más que se anota Nicolás Maduro ya se ha peleado con TikTok se ha peleado con Instagram se ha peleado con Whatsapp y ahora se pelea con Twitter llamada la cuenta X lo cierto es que Maduro se ha quedado señores está dejando el pueblo de Venezuela sin red social ¿por qué digo esto? estoy diciendo Ani eso es Maduro y su gente el pueblo tiene su Whatsapp tiene todo normal bueno pero el asunto es es cierto quizás mucha gente en Venezuela tenga su Whatsapp en su celular todavía pero entonces el asunto es que él busca la forma de oprimir al pueblo como sea ¿cómo? miren de qué manera él le pide al pueblo que eliminen Whatsapp ustedes recuerden en un video no pudo con eso todo el mundo no lo hizo pero ahora miren lo que están haciendo con los ciudadanos y con el pueblo venezolano señores les están quitando los celulares mira 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 como le parten los teléfonos a la gente maldito colectivo les están quitando los celulares a la gente señores les están quitando los celulares y les están partiendo los celulares les están quitando los celulares y les están partiendo los celulares los colectivos al pueblo señores los colectivos al pueblo les están quitando los teléfonos y se los están partiendo Mira, mira como les patean Las ollas, ¿ves? Mira, les están pateando los teléfonos Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Cada día sale algo nuevo En Venezuela Saludos para mi hermano Luis Silva Saludos, hermano, bendiciones Gracias por apoyar el contenido Cada día sale algo nuevo En Venezuela Pero todo lo que sale de Venezuela No es nada halagüeño para el pueblo Lamentablemente no hemos visto De las elecciones hacia acá Una esperanza para Venezuela Al contrario Sentimos que todo está mermando De hecho, en Mundo González Dice Maduro Que está escondido debajo de las piedras Y que cómo va a ser Que el pueblo apoya a un cobarde A un señor que ni siquiera da la cara Y viendo un video De Corina Machado Y de verdad que me da pena La situación Con estos dos Básicamente Edmundo y Corina Porque siento que se están quedando solos Y Maduro está utilizando Una estrategia muy buena Y es de cansar al pueblo Y lo está logrando, ¿eh? Él está cansando al pueblo Pero esperemos a ver Qué va a pasar Este fin de semana Que casi siempre Tenemos un fin de semana Activo Con las actividades De protestas En Venezuela Y vamos a ver Qué pasa Siempre Se anuncian Cuando están programando Concentraciones Masivas De personas Pero hemos visto En el transcurso de la semana De que no van anunciando nada Y eso Le está dando a entender A la gente De que Lamentablemente El pueblo de Venezuela Se está cansando Y lamentablemente Poco a poco Está perdiendo su lucha Yo no quiero pensar Que las cosas sean así Porque hay muchas personas Ya fallecidas Hay personas Que han caído Tratando de liberar A Venezuela Y qué pena Verdad Sería Que estos que están detenidos Más de 3 mil personas Detenidas Y aparte Los que han perdido La vida Tratando De liberar A Venezuela En esta lucha Y que todo Haya sido en vano Pero Todavía hay esperanza De que Nicolás Maduro Salga Por su propia voluntad Hasta tal punto Que algunos países Le están Brindando Asilo político ¿Eresería Asilo político A Nicolás Maduro? Y si esa es la cuota De cooperación Que tenemos que hacer Yo lo haría Y lo haría Y así se lo he transmitido Al presidente Lula A través de la cancillería Es que Si hay que ofrecer Nuestro territorio Para hacer el puente Para hacer la transición De salir De Venezuela Hacia un tercer país Yo no creo Que se pueda Quedar en Panamá Eso me costaría A mí muchísimo Venderlo a la población Pero no es la primera vez Que Panamá ayuda En una crisis De esta naturaleza Lo hicimos con Raúl Cedras Por allá en los noventas Creo que la administración Del doctor Pérez Valladares Y el canciller Gabriel Luis Galindo Trajeron a Cedras A Panamá Que por ahí anda Por cierto Para ayudar A salir de la crisis De Haití En aquel entonces Si esa es la cuota De aporte De sacrificio Que Panamá Tiene que hacer Poniendo nuestro suelo Para que este señor Y su familia Salgan de Venezuela Panamá lo haría Sin duda alguna Es un aporte De nuestro país Que Panamá siempre lo ha hecho No es la primera vez Que Panamá enfrenta Este tipo de problemas Con personajes políticos En huidas Ya lo hicimos tenido En el tiempo atrás Con Juan Domingo Perón Lo tuvimos con Serrano Elías De Venezuela Con Cedras Y así por el estilo Han habido otros mandatarios Huyendo que han Caído por aquí Con la idea de Panamá De aportar en la solución De los problemas internos Políticos Que generan Mandatarios Altamente cuestionados Y asilo político A otros miembros Actuales Del gobierno oficialista Como podría ser el caso De Diosdado Cabello O Vladimir Padrino Porque no todos Están en las mismas condiciones O incluso No se ven de la misma manera Ni son sancionados De la misma manera De manera internacional Pues En el ámbito internacional Sin duda Sin duda El momento si llega Dirá ¿Quién con quién? Pero no es lo mismo Un Nicolás Maduro Que un Padrino Que un Diosdado Cabello O sabrá Dios Cuántos otros El señor este que funge De procurador Que de eso no tiene nada Esto Mira Lo que Panamá tenga que hacer Para ayudar a salir De la crisis de Venezuela Lo vamos a hacer Bueno Muchos países Verdad Interesados En teoría En ayudar a Venezuela Pero en la práctica Se quedan en la gatera Se quedan Lamentablemente En el camino Y soltando un poquito Ya lo que es El tema de Venezuela Pero seguimos Con los países Que hay conflicto Y seguimos entonces Con Haití Que aparente Y alegadamente Estamos viendo Una luz Al final del túnel En Haití Aunque hay rumores De que la policía De Kenia Se quiere marchar No se sabe Las razones Pero dicen Que la policía De Kenia Se quiere ir De Haití Cuando le han dado De baja Más de 150 De las bandas A integrantes De las bandas Pero Dicen La mala lengua Que se quieren ir Los policía De Kenia Y hablando de Haití A raíz de eso De que La violencia Ha mermado Ha bajado Hay que decirlo El gobierno Se está organizando O a lo que Le queda del gobierno Y está buscando 8 mil personas Para emplearla El Gatti lo dijo Atención Luis Silva Atención Jesús El Gatti lo dijo Fácilmente Somos nosotros Los que estaremos Buscando trabajo En el futuro En Haití Porque el Gatti Dice que Haití En un futuro No muy lejano Sería El Dubai Del Caribe Aquí está El reporte Completo 8 mil personas Están buscando En Haití Atención Los que están allá Luis Vámonos para Haití Ahí está Mírenlo ahí Te interesa El gobierno De Haití Renovará Y contratará 8 mil personas Para trabajar Jóvenes Básicamente Dice la información ¿Verdad? Así que si usted Le interesa Trabajar En otro país Que no sea el suyo Pues Aquí tiene Aquí tiene el chance Luis Si tú quieres salir De Estados Unidos Y probar Y probar Otros horizontes Entonces Haití Es una oportunidad De trabajo Que yo creo Que muchos de ustedes Que están en Estados Unidos Deberían de aprovechar Porque dicen que los sueldos Serán en dólares Así que Anímense Y mírenlo ahí Está en pantalla Jóvenes Entonces Luis Si es joven Ya Luis No puede ir Luis es un viejo Ya Luis No tiene que ir A buscar nada Haití Pero bueno Ojalá Y que sí Veamos Un renacer Real De lo que es El pueblo Haitiano Seguimos con más Señores Miren Cuando tuve un hijo Haciendo cosas malas Uno lo que quiere Es morir Cierto Lo digo Por esta jovencita Que fue detenida En Santiago Estaba atracando Junto a su pareja Junto a su marido Y Y de la forma Tan Tan normal Tan descarada Que ella admite Lo que hace Pero una jovencita Y quizás Ella no sienta Vergüenza Por lo que hace Pero sí Dejan de sentir Vergüenza Sus padres Cuando la ven En este video Y comportándose De esta manera Que descarada ¿Eh? ¿Cuál es? Mamá ha salido En Italia Se dice supuestamente Que tú eras cómplice De unos supuestos atracadores ¿Qué es la verdad? Claro, mi marido Estaba dando manazo a dudas ¿Cuántos atracos Supuestamente Ustedes hicieron Aquí en La Vega? No, como 20 motores Y están ahí ya De críl o 10 Y ya ¿A qué tú te... ¿De dónde tú eres? Señor, de la capital Capotillo 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 A veces Uno hace Algunos comentarios Con respecto A estos barrios Calientes Por ejemplo El Capotillo El que ella mencionó Y es cierto Es un barrio Sabemos que en el Capotillo San Francisco de Macorís Y Álvarez Y Álvarez Allá en Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame engaño Las mejores gomas Están En Álvarez En Gomas Sabroso Ay, sí Aquí Y Álvarez Y Álvarez